La Macuil deleita poblanos y extranjeros con arte. El Grupo Nacional del Instituto de Artes Macuil Xochitl se presentó en el Zócalo de la ciudad con bailes y canciones. Con la presencia de más de 100 poblanos y extranjeros, los bailarines presentaron sones de Jalisco, Veracruz y Sinaloa. Además, el cantante Abraham Vázquez deleitó el oído del público con la interpretación de clásicos del regional mexicano. Entre aplausos y porras, se llevó a cabo tal banquete cultural, organizado de la mano con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Finalmente, agradecieron la presencia de todos y cada uno de los artistas, mismos que difundieron volantes sobre las ofertas educativas de su instituto y los cursos de verano o clases extracurriculares que dan actualmente en sus instalaciones. Con información de Silvana Mortera, reportó para Antorcha TV, Jocabet Vázquez. En Antorcha TV